Luego de que desde el primero de enero pasado, por cuestiones circunstanciales, estuvo cerrado al público el espectáculo audio-lumínico o video-mapping Noches de Kukulcán en Chichen Itzá, este nuevamente se ofrecerá a partir de este viernes 14. CULTUR y el Instituto Nacional de Arqueología e Historia acordaron que por ahora solo se ofrecerá de viernes a domingo este fin de semana y el siguiente, y que después se irá incrementando paulatinamente. Cuando se regularice el servicio del 10 de abril al 16 de junio y del 4 de septiembre al 17 de noviembre, el espectáculo será de miércoles a domingo. Este evento cultural de Chichen Itzá seguirá en sus horarios acostumbrados, considerando que el uso horario no tuvo cambio. El recorrido inicia a las 7 de la noche mismo que incluye el juego de pelota, las estructuras son Pantli, Águilas, Jaguar, Venus, los Guerreros y las mil columnas. Durante todo este recorrido, los visitantes tendrán una experiencia encantadora, pues durante todo el camino escuchan un audio con explicaciones sobre cada estructura que están iluminadas de diversos colores, generando un ambiente mágico. A las 8 de la noche, los turistas pasan a ocupar sus lugares en las sillas que se instalan frente al castillo de Chichen Itzá para ver el videomapping. Para mayor información sobre precios y demás detalles, comuníquese al 9991-269925, en el que serán atendidos por personal de la Dirección de Operaciones de Cultura. Con información de Tomás Martín, Agencia Informativa de México. Fueron los Itzáes quienes dieron su nombre a Chichen Itzá, que significa a la orilla del pozo de los brujos del agua.